Hoy se inaugura el túnel La Línea, ubicado en los departamentos del Quindío y el Tolima exactamente entre los municipios de Calarca y Cajamarca. Esta obra ofrecerá la conexión entre municipios, especialmente desde Bogotá hasta Buenaventura. Desde la gobernación del Valle del Cauca celebramos que un gran proyecto de infraestructura como el túnel de La Línea sea una realidad. Un proyecto que ha sido liderado por el Instituto Nacional de Vías sin Vías y que trae grandes beneficios para el departamento y para todo el Pacífico. En especial la conectividad que se logra tener entre el puerto más importante del país, que es el puerto de Buenaventura, con todo el interior del país y especialmente con la capital. Para este túnel de 8,65 kilómetros de longitud se invirtieron alrededor de 2,9 billones de pesos, 450.000 metros cúbicos de concreto y 40.000 toneladas de acero para el refuerzo y sostenimiento de la infraestructura, lo que permitirá a los viajeros ahorrarse 50 minutos en el trayecto. Este proyecto va a permitir mejorar la velocidad de tránsito que se tenga en este corredor, lo que va a influir directamente en una reducción de los costos de operación. Pero también esta reducción, que es alrededor de 50 minutos, va a tener unas condiciones mejores en seguridad vial. Con esto seguiremos avanzando para que el puerto de Buenaventura sea un puerto más competitivo y este gran proyecto esté alineado con todos los que se tienen en el Valle del Cauca.